Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Aníbal Pantoja, soy tatuador profesional desde hace unos 13 años y pues le doy los recibo en mi estudio de Allanay. Yo creería que todo el imaginario que hay alrededor de los tatuajes normalmente lo genera gente que no tiene tatuajes, entonces de ahí es que surgen esa parte como de los mitos porque lo hacen a partir pues como de opiniones o experiencias previas o de suposiciones la mayoría de las cosas, por ejemplo este tema de dónde duelen más los tatuajes, es común que la gente misma siempre dice duele más donde hay menos carnita, no sé por qué relacionan en que si tienes un poco más como de grasa corporal o piel o si no lo tienes pegado al hueso como lo suelen decir va a doler más o menos pero pues recordemos que la piel es un órgano y es completamente sensible en toda su extensión entonces pues no importa si está pegadito al hueso o no o si es abundante todos van a doler y aunque no lo creyeran hay zonas zonas blandas que a lo mejor no les imaginarían que porque hay carnita no duele y es donde más duele, pero también al recibir un tatuaje no sólo va a depender de si son resistentes o no, va a depender incluso de otras condiciones como si se alimentaron bien, si descansaron bien e incluso a lo mejor si son chicas y si están en su periodo, ese tipo de todos esos factores van a intervenir en que uno pueda estar más o menos sensible, más o menos cansado y tiene como varios puntos para abordar la idea de que no se puede pues es una idea heredada desde procedimientos de hace algunas décadas donde quizá los controles de la sangre que se podía manejar en los bancos de sangre pues a lo mejor tenían menos rutinas de revisión, por eso es que en la época donde el VIH se descubrió y se propagó a nivel mundial los casos de las transfusiones sanguíneas pues muchos de ellos fueron los causantes de esos contagios, pero bueno los bancos de sangre en la actualidad digo esto lo sabrían las personas que han ido a donar sangre, cuando tú vas te toman primero tus signos vitales porque incluso de eso no a veces la gente se preocupa que si no puede donar porque tiene tatuajes yo les pediría que se preocuparan más por dar el peso y por dar los niveles de glucosa para poder donar sangre que muchas veces es lo que sucede que la gente llega y está anémica y no pueden donar sangre independientemente si están tratados o no, pero bueno la sangre que toman de muestra pues también es sangre que va hacia el laboratorio, si te pueden ordeñar y te quitan ahí este bueno esta sangre que van a separar pero no quiere decir que inmediatamente la vayan a usar, pasa a un banco y pasa al laboratorio y se hacen pruebas, el problema de que uno tenga tatuajes o que tenga tatuajes múltiples pues es que quizá aumenta la posibilidad de poder tener un contagio de alguna enfermedad y ya no tanto como VIH sino pues quizá como hepatitis o algún otro tipo de infección pero bueno una vez que alguna persona adquiere un tatuaje debe de pasar un periodo de ventana algunos bancos o algunos médicos lo marcan entre los 6 y los 12 meses y si no presentas alguna enfermedad durante este periodo pues estás libre para poder digamos que tu sangre tiene buena calidad por ley no se te puede negar que donde sangre si se puede pero en el caso de que yo que tenía múltiples tatuajes la recomendación era que si yo tenía chequeos constantes o chequeos periódicos para saber que bueno mi estado de salud era bueno y estaba libre de esas enfermedades para poder hacerlo con esa seguridad de otra forma me decía podemos recibir tu sangre pero no quiere decir que vaya a ser una sangre candidata para que tenga una función pensar que deba de tener un tatuaje significado creo que también esa es una idea medio heredada de otras generaciones y de generaciones que están intentando el que sea una necesidad tener como una respuesta para todo tener un significado para todo tener una razón de ser para todo aunque la razón misma de hacerlo sean pues las ganas incluso hasta el impulso como sea imagínate que cualquier modificación corporal que pudiera hacerse a todas les estuviéramos preguntando que significa como si se hicieran todas bajo un significado no imagínate un aumento en implante de gusto hay que significa pues significa que quieren modificar su cuerpo y ya no y que lo quieren hacer bajo un estándar 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 de belleza que ellos consideran yo creería o más bien como yo lo vería que si cada persona está en una conexión con sus gustos con sus actividades con lo que quiere proyectar con su algo pues todo va a ser válido y todo va a tener significado o no quizá las primeras es si es buscar un significado después el objetivo será tener una colección no llenarse de significado sino quizá tener una colección de imágenes de imágenes ya manera como de un galerista un galerista que hace de su cuerpo esa propia galería ahora pensando en eso en que si pueda estar como bien remunerado puede hacer una actividad bien pagada como lo mencionaba va a depender pues de la experiencia de la carpeta y no solo eso también ya la actualidad de cómo promuevas tu trabajo entonces no solo es que nos dediquemos a tatuar tenemos que hacer la actividad pues ya está ahora también de varios profesionales como andar haciendo al cineasta o andar grabando cosas todo eso es parte del nuevo formato de ser tatuador si se hiciera una relación a lo mejor terminamos ganando igual que otras actividades no contando también que a lo mejor tienen seguridad social que tienen este pues otro tipo de prestaciones no como que en la caja de ahorros y que los bonas y que las utilidades y vacaciones y todo eso pues son cosas del mundo Godín que a veces a lo mejor también ya las dan como por hecho pero quienes estamos afuera del mundo Godín pues no las tenemos entonces ya también viene esa parte de uno mismo tener que administrar y tener que resolver todas esas partes y si tuviéramos ahí como ya que hacer un comparativo pues a lo mejor no es que nos vaya súper bien si quisieran si quisieran encaminarse hacia allá yo describiría primero el panorama antes de decirles tienes que hacer esto esto les diría imagínate en este panorama de México actual del tatuaje no solo hay un buen de tatuadores sino hay un buen de tatuadores a lo mejor como yo que tienen una trayectoria de ciertos años todavía hay más que tienen una trayectoria más amplia y todavía hay algunos otros que son mucho más buenos o como sea entonces pensar que uno va a entrar a un campo donde está plagado de esa situación pues no está fácil no es como despertarse un día y decir quiero ser jugador profesional de fútbol no y ya quiero mañana debutar en las chivas es un camino largo a ser a mí siempre que me preguntan oye me va a doler pues pues me da rusa pues son tatuajes siempre siempre va a doler no va a doler como creen esto es a lo mejor una buena noticia para muchos de que no va a ser insoportable de muchas personas lo vieron relacionando con un temor a las agujas pero las agujas que conocen pues son las las agujas de las inyecciones las agujas con las que te extraen que son agujas pues que funcionan diferente no porque esas son hipodérmicas y tienen pues un orificio a través del cual pasa líquido estas no estas son sólidas y lo que hacen pues es solo hacer una punción y la tinta va bajando por gravedad la punción hace que la tinta entre a la piel y ya entonces eso duele diferente una inyección es intramuscular por ejemplo y esa pues si duele y ahí también dependiendo de que te estén inyectando va a ser la intensidad de lo que te duela en el caso del tatuaje tiene otras variantes va a doler dependiendo de la cantidad de agujas del tipo de agujas del tipo de diseño del tipo de máquina de quien te lo esté haciendo todas esas variantes pero de lo que nadie se va a salvar y que alguien tiene que dejar algo en tributo pues es que les va a doler ampliando como como el tema acerca de que si el color blanco o algún otro color duela más la realidad es que no lo que les puede doler más es el momento en el que se realiza que no es que tu cuerpo esté en un estado por siempre durante el tatuaje cuando los procedimientos pues son más largos la piel se va irritando y se va inflamando y cada que limpiamos o trabajamos pues se va generando un raspón una abrasión en la superficie que eso pues la va haciendo más sensible en el caso de los colores trabajamos en un orden de los más oscuros a los más claros y esto por un orden de trabajo y de limpieza por lo cual deja el blanco hasta el último lugar cuando pues ya la piel no aguanta o cuando ya la piel está cansada y ahí es cuando se aplica por eso es que muchos lo encuentran muy doloroso y hasta hay memes en relación a eso pero pues nada todos duelen igual el dolor tiene que ver más con otras cosas que con el color la primera vez que tatué en la cara a alguien y no que tatué era algo pequeño era un tatuaje que si cambiaba la apariencia entonces eso pues no se hace todos los días y eso ya al momento de que estás ejecutando pues te das cuenta la responsabilidad que llevas ahí de que pues hoy se levantó de una forma y se va a acostar de otra y que el resultado de cómo se vea eso pues depende en gran parte de ti entonces esa es una esa es una misión difícil que sí me hizo reflexionar en relación a mi actividad y cómo la estaba haciendo viviendo lo cual pues fue una buena experiencia creo que ya empezar a desbloquear esos niveles de tatuar ese tipo de zonas pues ya te lleva o te quita como ese temor de poder avanzar a un siguiente no que te digan pues te puedas tatuar lo que quieras o sobre la superficie que quieras ahora he pensado también en situaciones que nos haya tocado pues siempre como tatuadores también por eso es que hacen memes comparándolos con psicólogos como si estuvieran en sesiones que claro pues nunca va a ser una como una sesión de psicólogo porque no somos terapeutas pero puede que el ejercicio del del ser escucha a muchas personas pues les funcione aquí se sienten en la libertad y pues hablan no se expresan si yo le fuera a dar un consejo a alguien que va a tener un primer tatuaje ese consejo lo basaría en la experiencia de lo que hemos visto acá que muchas personas a veces dudan mucho en relación a qué elegir cuándo hacerlo qué momento será el indicado con quién todo eso y ese periodo a veces se extiende se extiende se extiende un buen y cuando ya logran hacerlo se sueltan casi casi como de por qué no lo hice antes y empiezan a tatuarse más seguido entonces número uno sí que tengan una paciencia pero para hacer una labor de investigación de qué les gustaría hacerse y después de eso con quién les gustaría hacerlo quizá no tienen idea quizá no tienen siquiera conocidos tatuados pero pues todos o yo creería que la mayoría por lo menos de la gente que se puede tatuar pues tiene un smartphone entonces puede hacer una buena labor de investigación en internet haciendo búsquedas de estudios en la ciudad búsquedas de tatuadores y pues bueno ahora sí que hacer esa labor de investigación sobre todo aunque sea algo sencillo aunque sea algo complejo pero que sí la experiencia del primer tatuaje pues sea placentera y que sea una buena experiencia con un buen recuerdo yo por ejemplo pienso mucho cuando me toca tatuar gente de primera vez en que mi labor va a hacer es hacerles su experiencia pues tan grata que regresen pronto como que ahora sí que va ahí como esa labor ese truco de pues ahí es cuando uno los hace clientes claro si hubiera un mensaje final pues sí sería para que pues invitar a la gente a que retome un coleccionismo de tatuajes sabemos que mucha gente está adquiriendo muchos tatuajes algunos pocos algunos pues haciendo ahí cantidad pero pues sí promover la parte del coleccionismo de tatuajes es una buena forma de invertir su dinero porque lo invierten en una pues modificación corporal es algo que van a tener ahí por siempre que pues no lo van a perder algo que los va a representar también como que son experiencias que al final pues creo que la mayoría termina disfrutando y que los encaminan a una parte pues de irse construyendo como la persona que quieren ser ¿no? si pensáramos en que diario estamos como construyendo nuestro personaje que lo hacemos a través pues de cómo somos cómo nos vestimos hasta cómo nos expresamos y así pues los tatuajes pues es la cereza de ese personaje en realidad es si ya no pudiste volver a nacer pues puedes decorarte en el cómo llegaste entonces si tienen oportunidad de hacerlo háganlo y de esa forma o mientras más gente también se esté tatuando pues va a estimular la producción y va a hacer que pues a nivel nacional haya una oferta pues mucho más grande y mucho más rica y nutrida también ¿no? entonces promovamos en que la gente se tatúe nuestras redes sociales bueno primero la del estudio es arroba los gallo negro a través de la página de mi instagram a través también de facebook pueden contactarnos para poder hacer cotizaciones agendar citas y tener ese contacto con nosotros o visitarnos directamente aquí en la roma sur Bajía 115 donde pueden venir a platicarnos sus proyectos y pues acá los atendemos personalmente y en mi red personal trabajo con instagram arroba anibalpantoja ahí subo la producción de lo que hago y pues también subimos algunos otros contenidos del día a día alrededor del tatuaje y pues bueno para generar la convivencia con la gente que nos sigue chau 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 chau